¿Qué me perdí en hasta que la plata no se pare? Mire, yo no quiero más negocios con usted, ni con sus chorros de babas. ¿Entendió? Nada más. No, 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 mire, mire, Carmela, las cosas han cambiado. Tengo un buen negocio para proponerle. Ahora dicho, voy para allá. Bueno. Virgen Santa, gracias a Dios, gracias, Dios mío, me escuchaste. Gracias a Dios. Bueno, y a Santa Alejandra Maldonado que me salvó la vida, me la salvó, me la salvó. Yo juré que iba a morir en la pobreza absoluta, pero, pero no. No. Ay, las maletas. Estos juegos palindromáticos ayudan a abrir la mente y a profundizar en la alegría de la ceremonia. Eso se llama la alegría. Pero mira, no me cambies de tema. La alegría del matrimonio. Te ruego, el favor, no me cambies de tema. A mí me parece que la lista de invitados está muy cortica. Es que 10 invitados son pocos. Sí, para tu primer matrimonio invitamos a más de 200 personas. Y todos llegaron con su regalo la noche. De la entrega de regalos. De la entrega de regalos. En la noche de tu accidente, Nino. Exacto. Y a mí no me parece correcto que ellos, después de haber entregado los regalos, no los invitemos a la ceremonia. Eso no tiene presentación alguna. 200 personas que ya invitamos dos veces y las dos veces han sido un fiasco. Por favor, te ruego que no me hagas pasar por la misma vergüenza, por los mismos comentarios, las mismas burlas, las mismas dudas. Tú no sabes el trabajo que me costó convencer al cura que esta vez sí era en serio. Tú me trajiste aquí para que me embaucaran. ¿Sabes qué? Esto me lo vas a pagar. ¿Pero qué pasó? Te trataron mal. ¿Te respetaron? ¿Qué? No, ojalá. Hubiera salido de aquí feliz. ¿Sabes qué? No me soporto a ese tipo. Yo mejor me voy. No, yo me voy. Yo me voy. Yo me soporto más a este tipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no sé. Se fue. No sé qué le habrá. Ay, déjala, déjala también. Es que yo ya me di cuenta que tu amiga es muy bonita y todo, pero es como aburrida. Ya no entiende el humor de mi amigo. Él se pone así, deprimido. Marino, ¿sabes qué? Marino, yo le agradezco mucho la fiesta, la pasé divertidísimo. Pero me voy. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Váyase también! ¿Cómo que váyase? ¿Qué pasó? Siempre tendrá a un amigo, a un gran amigo. Cuénteme, ¿cómo va su destierro en Europa? ¿Cuándo vuelva a verlo, tal como quedamos? Ay, Dios mío. A ver, ¿qué le respondo a esta imbécil? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Estoy escondido en un pueblito sobre el Mediterráneo italiano. Estoy pasándola muy mal. Espero viajar pronto a Ruanda y reunirme con usted. Uy, rico. Y esa claudita como merece a esa faldita, mamacita. Ay, esa claudita que sabe cositas y vive sediento. Así para sorbitantemente, hombre rico. Mejor dicho, le debe estar manejando la perseguidora todo el día. No, 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 Dandy. Yo no creo que sea eso. Mire, yo creo que más bien él es el que la llama a ella. Porque hoy, por ejemplo, la llamarás 8 y 10 de la mañana. ¿8 y 10? 8 y 10 de la mañana. O sea, que se mantienen en contacto. De pronto, ¿saben qué? De pronto el tinterillo fue el mismo que le dijo a Claudia el día de la fecha del matrimonio, claro. ¿O no? Uy, uy, excelente. Porque entonces ya sabemos de dónde sacó el chisme, Claudita. Es que ahí la yuyuga se había delicado con todos nosotros que porque pensaba que nosotros habíamos apiado, habíamos dicho todo. Peribera que yo... No, 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 ¿cuál es Peribera? Hágame el favor, Dandy. Se queda aquí quietico, ¿sí? Sí, usted no le va a ir a decir nada a su chuchumita ni nada por el estilo. Porque qué tal que se riegue el chisme. Usted se imagina, aquí estamos sacando puras conclusiones, conjeturas, atando cabos.